Bien, también nos puede llegar al laboratorio de anatomía patológica un citológico de sangre, que era lo que hablábamos, puede ser sangre periférica o un órgano matopoyético. Y tenemos que saber qué células nos podemos encontrar. Ahora, quiero aclarar que esta presentación está basada solo en sangre periférica y que en caso de que llegue un líquido, un citológico, perdón, de un órgano matopoyético, por ejemplo, médula ósea o de ganglio, tenemos que tener en cuenta que se pueden ver células precursoras, ¿no? O sea, en los primeros estadios se pueden encontrar toda la línea hematopoyética, toda la línea linfocitaria, toda la línea leucocitaria, ¿tá? Ahí en un frotis sanguíneo solo se ven ya las células maduras que están en el corriente sanguíneo. Bueno, ¿qué busca un frotis? Entonces, interpretar si lo que yo analizo en un equipo, puede ser un equipo de hemograma, se correlaciona. Y además ver la morfología de los elementos celulares en la sangre, ¿tá? También cuantificarlos y saber si tienen una buena correlación con lo que dice el equipo. Y un frotis es un examen de rutina en cualquier laboratorio, ¿tá? No tanto en el de anatomía patológica, pero sí en un laboratorio clínico. Es un examen de rutina y siempre... Siempre y cuando lo requieras, ¿por qué? Porque siempre tenemos la primera lectura, que es una lectura automatizada. Y después, si hay algo que nos impresiona de esa lectura, ya sea un recuento de plaquetas bajo o alto, un recuento de linfocitos muy alto, un recuento leucocitario muy alto, una anemia muy marcada, nosotros procedemos al segundo paso, que es un extendido de lámina periférica, para saber si eso es realmente así, ¿tá? Cuando es debidamente interpretado por el observador, tiene una enorme utilidad diagnóstica para el médico, que era lo que hablábamos. Y lo más importante es la buena identificación de los elementos, porque me puede ayudar a diagnosticar anemias, leucemias y linfomas. ¿Cuáles son estos elementos que vamos a ver? Estos elementos también se pueden ver en un líquido de algún órgano hematopoyético, pero también se ven los elementos inmaduros, ¿tá? Porque estamos en un órgano, es un líquido de órgano hematopoyético. En este caso, como estamos hablando de un líquido de un frotis sanguíneo de sangre capilar, donde solo circulan los elementos maduros, los que tenemos que tener bien en claro son unos pocos, que son los glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, glóbulos blancos, ¿tá? Que a su vez dentro de los leucocitos tenemos cinco subclases, que son muy importantes también saber distinguirlos y saber sus valores en sangre y demás, que son neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, vasófilos y monocitos. También está bueno aclarar que ante determinadas situaciones suelen elevarse ciertos tipos de glóbulos blancos. Por ejemplo, tengo una infección bacteriana, se me elevan los neutrófilos. Tengo una infección viral, se me elevan los linfocitos. Tengo una infección por parásitos o estoy pasando por una alergia, se me elevan los ceosinófilos. Los monocitos se elevan mucho en situaciones virales también, como por ejemplo cuando tenemos mononucleosis por el virus de Epstein-Barr. Y bueno, ahora vamos a ver algunas características distintivas de cada elemento para que más o menos lo tengan claro a la hora de identificarlo. Bueno, los eritrocitos primero son las células más numerosas a nivel de sangre, tienen de 3,5 a 5.5 millones. Y son bastante grandes, ¿tá? Son unas de las células grandes de 5 a 7 micras. Y la hemoglobina es su principal componente en cual nos va a ayudar al transporte de oxígeno. Pero también una hemoglobina normal nos va a ayudar a ver un eritrocito bien coloreado. Si la hemoglobina está muy baja, el eritrocito se va a ver pálido luego de hacer la coloración. Y si está muy alta, el eritrocito se va a ver muy concentrado, que es lo que llamamos nosotros hemoconcentrado. Bueno, su principal función es el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Los eritrocitos duran 120 días y luego por una autofagia, digamos, están programados y mueren, ¿tá? Se los hemoliza, que es la hemólisis, es la destrucción del lóbulo rojo y mueren. ¿Mueren en dónde? Mueren en el vaso o en el hígado por la destrucción de los macros. En este proceso de muerte celular, el eritrocito se divide en dos grandes componentes, hierro y globina. Estos se conservan y se vuelven a utilizar. Y las alteraciones más frecuentes que los podemos ver son la micro y la macrocitosis. Esto quiere decir un eritrocito de mayor o menor tamaño de lo normal. La hipocromía, que es cuando tengo un eritrocito con una hemoglobina muy baja. Y me da ese color muy tenue que hablábamos. Poiquilocitosis, que es la variación de forma. Puede haber eritrocitos de forma estrellada, de forma elíptica, que me van a ayudar mucho a determinar ciertas enfermedades. Y anisocitosis, que es la variación de tamaño. Que también es lo que se puede decir micro y macrocitosis. Bien, las plaquetas son los elementos más pequeños que vamos a ver en un frotis. Son muy pequeñitos y se observan como puntos, literales así, puntitos ahí. Que bueno, lo vamos a poder ver cuando volvamos a la presencialidad y veamos algunas láminas. Las plaquetas tienen una importancia clínica muy grande. Porque su disminución o su aumento, que se llame trombofibia, trombopeña, nos puede diagnosticar enfermedades a nivel de la población. Su valor normal va entre 150.000 y 350.000. Y también se puede hacer, se puede querer ver las plaquetas cuando esta me da un número muy bajo. Pero cuando aún extendido en la lámina periférica lo que veo es un acumulo plaquetario. Entonces ahí yo puedo deducir que en realidad hay un mayor número de plaquetas. Pero como están acumuladas o presentan megacaricitosis, que son las plaquetas inmaduras, porque en realidad las plaquetas son elementos grandes, pero una vez que salen a la sangre, a la circulación, esta megacaricitosis, estas plaquetas inmaduras, se fragmentan en un montón de pedazos, pedacitos, y eso forman las plaquetas que vemos en la circulación normal. Y bien, después tenemos los neutrófilos, que son los que siempre venimos hablando, que nos ayudan en los procesos inflamatorios. Estos neutrófilos pueden ser callados con dos núcleos o polimorfonucleares con más de tres núcleos, tres o más núcleos. Los eosinófilos, que les decía yo que nos ayudaban en procesos alérgicos y de parásitos, tan solo se encuentran en un 2 a 5% en sangre, tienen de dos a tres núcleos, y una de sus principales características son los gránulos que presentan dentro de las células. Estos gránulos son muy visibles y que se observan en el color naranja. Los vasófilos son los elementos en menor porcentaje que se observan en sangre. Cuando se encuentran elevados, son por enfermedades muy raras y patológicas, o sea, graves. Tienen de dos a tres núcleos, es un buen indicador en casos de leucemias, y también presentan gránulos como los eosinófilos, muy visibles, pero de color púrpura, adquieren otro color. Y después tenemos los monocitos, que son de un 5 a 15%, es un buen indicador en situaciones virales, que es lo que les decía en el caso de las mononucleosis, y en infecciones agudas. Y después tenemos los linfocitos, que son los encargados de reacciones inmunológicas, en reacciones virales específicamente, o también se van a ver elevados muchas veces en situaciones de leucemias o linfomas. Son un muy buen predictor de estas enfermedades. Después también lo que hablábamos, se observan linfocitos de reacción o atípicos, se los denomina así cuando tienen una acción viral, que también puede ser por la mononucleosis. Estos linfocitos cambian su forma, no es redonda, aumentan su tamaño, y son muy distintivos, o sea, son característicos de ciertas enfermedades como la mononucleosis. Posee un núcleo excéntrico, su forma es bien redonda, el linfocito normal, y se encuentra de un 20 a 45% en sangre. ¡Gracias!